Seguimos recorriendo esta bella ciudad, realmente hemos encontrado lugares muy agradables, bueno como lo de Miami, ¿verdad? Y esta es una calle realmente, ¿verdad? Según la dirección hacia donde va, sería como la calle 17 de acá de Miami, pero pues ya se denomina Lincoln Road. Entonces, acompáñenme y van a ver que bonito está por acá, hay muchos locales donde venden ropa, zapatos, tecnología, de todo lo que se busca acá en Miami, así que acompáñenme y van a ver como está esto de bonito e interesante. Estamos en Lincoln Road, un área muy bonita, y acá se puede ver que hay una iglesia, welcome, todos son bienvenidos a la iglesia. Entonces, es Miami Beach, la iglesia, ¿verdad? De 1921. Miren que agradable sorpresa, ¿verdad? Entonces, acá estamos en Lincoln Road, y esa es parte del recorrido que estamos haciendo en Miami. Acá está la iglesia. Y es un área muy bonita, miren acá en medio de estos arriates, llamémosle así, ¿verdad? Hay también áreas de comida, bebida, es un lugar muy lindo, de veras. Así que cuando vengan acá a Miami Beach, también recorran Lincoln Road. Y esa es una toma general, un área muy bonita. En Lincoln Road equivale como a la 17 calle si lo tomamos así, ¿verdad? Y pues acá estamos recorriendo hoy a domingo, domingo por la noche. Entonces, como pueden ver, acá hay una tienda atleta, Intermix, acá está la tienda de Apple también. Y hay mucho negocio acá alrededor de, alrededor de Beach Bunny, alrededor de Lincoln Road. Y algo muy bonito también es que acá en la parte central, aparte de las áreas de descanso que se pueden ver, hay bastantes restaurantes, cafés, bar, donde se puede degustar de una bebida o una comida. Una rica comida. Acá estamos en Lincoln Road Mall. Entonces acá, es el área que les comentaba, ¿verdad? Donde vamos a ver las áreas de comida. Acá tenemos una plaza muy bonita y miren quién nos recibe por acá, un... ¿Cómo se llaman estos chicos? Ustedes, estos chicos de Transformers, un Transformers. Sí, ¿verdad? Es un Transformers. Entonces, vean, acá está el área que les comentaba. En todo el área central tenemos áreas de descanso y de comidas y bebidas. Entonces, esto es el Lincoln Road. Playa. Pink Victoria's Secret. Acá está la tienda de Victoria's Secret. Zero World. Cabana. Miren qué bonito, realmente es un lugar muy agradable, donde el turismo pues se da cita para sus compras. Y para pasar un momento muy agradable acá, en Lincoln Road, en Miami Beach. Vamos a hacer una toma acá con esta pequeña fuente que tenemos acá al frente. El clima está muy delicioso. Sigue soplando una brisa fresca acá en Miami. Bueno, y seguimos caminando en Miami Beach. Acá estamos en Lincoln Road. Un lugar muy bebé, lleno de... Puerto de Iban, lleno de lugares... Para comprar ropa, tecnología, y todo lo que se pueda. Y acá también, en esta área, y... De inmediato, como les comentaba, hay bebidas, comidas. Es un lugar muy lindo. Y de noche se pone mejor todavía. Y sí, Lincoln Road es un área muy especial. Entonces, les invito a vengan a Miami. Miami Beach y lo van a disfrutar mucho. Eso es el Lincoln Road. El área central de comidas. Muchas tiendas. Muchas tiendas. Un lugar muy bello. Ahí está lo fuerte y vamos a poner los lentes. Aquí estamos en Lincoln Road. Miami Beach. Y bueno, la ciudad de Miami es realmente... Muy extensa. Aquí andamos en un área como... Parecía, la verdad. Estamos en la calle 1, si no me equivoco. En la calle 1, pero es un lugar muy bello, realmente. Y seguimos conociendo Miami. Precioso. Qué bueno que me acompañan a ver un poco de... De esta bella ciudad. Bueno, les digo, hay tanto, hay tanto que ver que... Que no alcanza el tiempo, verdad, ni las imágenes, pero... Acá les llevo parte de esta belleza de ciudad. A partir de la calle 7, más o menos, es sobre Ocean Drive. Aquí se ve más movimiento de turistas. A pie, en bicicleta, en patines. Y en la calle como tal, verdad. Ya estaría de este lado. Se convierte en... Más tranquila. Yo creo que es un área más... Más satelera, probablemente, o no. Entonces, vamos a averiguar un poco y les voy a contar. Como les comentaba, este es un área diferente, verdad. Aquí es un área... Un área de más edificios, probablemente un área hotelera. Bueno, acá, detrás de mí. Se ve... La estructura más alta, de verdad. Estamos en la calle 1, calle 1, más o menos, de Miami Beach. Y lo que vemos acá ya son... Ya es diferente. Por ejemplo, aquí estamos en la Washington, por ejemplo. Pero si vamos a la Washington y la séptima calle en adelante, estamos en un área más turística. Vamos a regresar, pero también vamos a caminar por la Ocean Drive para que vean cómo es el área esta... a la orilla de la playa y qué nos ofrece. De Miami seguimos con su amigo Giovanni Conjota. Y pues, como les comento, acá hay una serie de restaurantes. Esta calle tiene un nombre especial. Española, güey. Española, güey. Ah, excelente. Muchas gracias. Española. Pero no hay comida solo española, lo que es de todo tipo. Ah, perfecto. Saludos, amigo. Es para un video de YouTube. ¿Sí? Saludos. ¿De dónde eres tú? De Argentina, Buenos Aires. Argentina. Qué gusto. Y bueno, estamos en Española, güey. Es un lindo lugar donde hay restaurantes aquí al aire libre. Un poco más allá está a los dos lados. Ocupado por restaurantes. Restaurantes. El carnívalo. El carnívalo. Y hay mucho turismo. Entonces, es un paseo muy lindo acá por Miami Beach. Y espero que estén disfrutando de este video. Un poco de Miami, porque realmente Miami es tan grande que sería difícil cubrir tanto, ¿verdad? Pero con esto un poco espero que ustedes estén a gusto. Y que disfruten y que conozcan conmigo. Este pedacito de Miami. Un bello lugar. Acá estoy a dos cuadras probablemente de... ¿Rod? ¿Rod qué? ¿El otro? ¿Rod? Ah, Lincoln. Lincoln Road. Estoy a dos cuadras de Lincoln Road. Un lugar muy bello también donde encontramos tiendas de ropa, de perfumería. Lugares muy bellos. Y también, ahí como ustedes ven, está en la calle y a ambos lados hay bares, restaurantes. En Lincoln Road es al contrario. A los lados hay... Están las tiendas y en medio. Y en medio está... Está el área de restaurantes, cafés, comidas, bebidas. Entonces, desde acá, de Española Way. Me dirijo hacia Lincoln Road y continuamos con este recorrido en Miami Beach. Sí, aquí es la última parte de Española Way. Y acá a dos cuadras vamos a llegar a Lincoln Road. Entonces, se dan cuenta, aquí estamos conectando con la avenida Washington. Esta es la avenida Washington. Una avenida que nos ofrece una variedad de negocios. Una vista muy bella, ¿verdad? Acá está. Welcome to Española Way. Y acá seguimos hacia... Bueno, y esta es como una arteria de Española Way, ¿verdad? Habana, 1957. Sí, está muy visitado este día. Y vamos a disfrutar de estos bellos lugares. Y vamos a pedir permiso. Perdón. Y vamos a pedir permiso porque vamos a llegar a... A nuestro destino que estamos a unos pocos metros. Espero que lo disfruten, amigos. Y como les comentaba, estaba apenas a dos cuadras. Y acá estoy ahora en Lincoln Road. Un área en la que hay muchas tiendas de ropa, de perfumería. Un lugar muy bonito. Es como un mall, pero en las calles, ¿verdad? Y al centro de las calles hay restaurantes y lugares para degustar de bebidas y comidas muy ricas. Entonces, acompáñenme a recorrerlo. Bueno, y acá estamos ya en Lincoln Road. Estamos llegando a... A una de las pocas iglesias que había visto. No sé si es una iglesia católica o... O de qué naturaleza, pero... We are calm. Vamos a ver. Miami Beach. Sí, es una iglesia... Dice que es... Es 1921... 1620, Drexel Avenue, Miami Beach. Miami Beach Community, vamos a ver. Fundada en 1921. La iglesia fue... Es de 1921. O sea que acaba de cumplir 100 años. Sí, miren qué interesante. Una... Una iglesia muy bonita, muy peculiar. Está cerrada, no podemos visitarla ahora, pero... Acá tienen unas imágenes, ¿verdad? Y está en... En Lincoln Road, que acá comienza el movimiento. Como se dan cuenta, acá al centro hay... Hay restaurantes, hay bares... Donde podemos degustar de... De una deliciosa cerveza... Un café... Rico... Y comidas variadas, ¿verdad? Entonces... Este lugar me gusta, me gusta mucho porque es muy... Muy tradicional, ¿verdad? Permite estar al aire libre... Comiendo, bebiendo, platicando... Y también si queremos ir a una tienda, pues están las tiendas de... De ropa, las tiendas de... Tecnología... Perfumería... Bueno, hay tanto acá, ¿verdad? Y pues seguimos acá en Lincoln Road... Y miren esta área de... De restaurante... Café es muy lindo, de verdad, me gusta, me gusta esto... Y me encantan las velas... A mí me encantan las velas... Bueno, estas son ahora luces LED de las amarillas que... Que me gustan mucho porque dan la... La idea de... De lo tenue, ¿verdad? De los lugares de antes, de los lugares antiguos... A mí me gusta mucho la... La cuestión retro... Y por lo tanto me gusta mucho la... La tonalidad tenue de estas... Luces que... Que iluminan estos bellos lugares... Entonces... Qué bueno que me acompañan en este recorrido... Muy agradable... Y... Hemos conocido buena parte de... De Miami Beach... Espero también... Llevarles un video de... De Fort Lauderdal... De los que... Que estaré también visitando... En estos días... Y espero que les guste... Entonces... Aquí como les digo... Hay... Visitantes de toda nacionalidad... Es un lugar muy bello... Ahorita vamos a llegar donde... Como se dan cuenta... Están las tiendas de... De ropa... Y miren esta vista... Esta vista amplia... Super Dry... Store... Entonces... Esto es... Lincoln Road... Acá en... En Miami Beach... Espero que lo disfruten... Tanto como yo lo estoy disfrutando... Y seguimos recorriendo... Lincoln Road... Y encontramos... Como les digo... De todo verdad... Encontramos... Restaurants... Miren ese pelo que traen aquí ahorita... Miren ahorita... Ah... También música... Miren que linda... Que linda... Cantante... Es parte del... De la belleza de acá... De Lincoln Road... Bella... Y van a ver... Quien me viene siguiendo ahorita... Miren... Miren... Que belleza de perro... Lindo... Lindo... Miren... Que belleza de... De colochos... Pareciera que son colochos... Hechos... Entonces... Aquí seguimos en Lincoln Road... Y espero que estén disfrutando de este... Agradable paseo... Y... Lincoln Road... Esto es Lincoln Road... Unas... Chicas muy lindas... Y un patinador que va volando... Miren ustedes... He visto por acá también que... Que algunos... Pasan rapidito... No obstante que hay gente pero... Alguna precaución tienen verdad... Pero este lugar... Es muy bonito... Yo quería compartir con ustedes también... Otro pedacito de Miami Beach... Lincoln Road... Que a cada momento nos sorprende... Encontramos música... Encontramos... Eh... Cultura... La belleza... Las chicas bailando... Como se baila ahora... Y es un bello lugar acá... En... En Lincoln Road... Espero que les guste... Que... Que disfruten de... De este bello... Lugar... Y aquí estoy en la calle... Catorce... Dice... Güey... Es como la villa española... Es un lugar donde... Donde hay diferentes restaurantes... Al centro de la calle... Una calle cerrada... Entonces acompáñenme a recorrerla... Estamos a una o dos cuadras de... De Lincoln Road... Un bello lugar... Acá en Miami... Un lugar maravilloso... Verdad... Acá estamos en Ozan Drive... Creo que se llama... Según me dijeron... Pero miren qué bonito... Muy bonito... Está muy concurrido este día... Y de aquel lado... Pues ya está la playa... Ahorita vamos a caminar... Hacia la playa... Y vamos a ver cómo... Cómo está... Así que... Seguimos acá... Seguimos acá... Y... Allá parece que hubo un... Un incidente... No sé qué pasaría... Verdad... Pero igual... Espero que le guste... El reportaje... Y... Y... Las transmisiones de acá... De Miami Beach...